¡Hey! 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 ¿Qué onda, Saul? ¡Fue de cacería! ¡Fue de cacería! ¡Fue de cacería! ¡Fue de cacería! Buenos días, buenos días ¡Buenos días! ¿Qué onda, Saul? ¿Está bien? ¿No asustaste? ¿Cuándo? ¿Por qué? Como te vas a ir Imagínate, tú no estás aquí Nosotros no estamos Te vas ¿Está dentro? No, pues sí, pero ya no vimos cuenta que no estaba en Polines ¿Sabes qué? ¿Pero si te vas a ir? ¿No te vas a ir? No te vas a ir No te vas a ir Estaría ahí en la arena Estaría así al baño ¿Una flecha? Sí, una flecha ¿Pero te vas a ir? ¿En un lado haces la flecha? Sí, porque a lo mejor Si te hubieras levantado y dijeras Yo creo que esto Mira, porque hay huellas No, voy a seguir la huella para allá Pero al tiempo A lo mejor No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!